A ver si le ponemos un poquito de ambiente con un aplauso El agüita prometida, sin gas Buenas noches, mi nombre es Cristóbal Briseño, en la calle Solitaria Bueno, gracias por venir, están en el lugar correcto, en el momento correcto Y durante una horita vamos a sacarlo de este país de mierda Bajo promesa que a la vuelta vamos a dejar de hacernos los hueones Vamos con esa primera, se llama Corazón Granadín de Laureón Roslín ¡Gracias! 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 Conocíte la vida Conocíte la vida Gracias